hoy revisando las noticias de los portales que yo habitualmente sigo con la existencia de una distro que es bastante me llamó mucho la atención bastante particular bueno como ya saben con miniatura se trata de oreón no es orión como el cinturón con y si no es con el oreón generos vamos con la intro y le pedimos una mirada a esta distro que por lo menos yo la verdad no conocía hola qué tal amigos de la garza resistente sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio esta nueva entrega aquí en el canal ante todo siempre gracias por estar del otro lado gracias por suscribirse gracias por darle like y a todos los que siempre están y comentan ya saben que me encanta leerlos a todos y contestarles ahora que estoy con esta nueva fase de contestando directamente haciendo vídeos para contestar los comentarios entrando al eje del vídeo de hoy les decía había visto una distro que se llama oreón y que está basada en alma linux porque me llama la atención y seguramente a ustedes también alma linux es un fork de centos ya saben la historia bueno centos estaba digamos basada en red hat centos era absolutamente comunitario gratuito y después bueno ya conocen el problema que hubo entre centos red hat etcétera y aparecieron clones de centos yo conozco tres rocky linux alma linux y euro linux y euro linux si son los tres proyectos que yo conozco seguramente habrá más no no estoy no estoy al tanto exactamente pero esos tres conozco son clones de este centos en centos es un sistema genio linux pensado para trabajar en servidores sí con lo cual tanto rocky como alma linux como euro linux también tienen ese mismo enfoque porque aclaró esto porque si yo agarro rock y centos o alma y quiero hacer una review orientada al usuario final y no voy a no voy a poder digamos ofrecerles out of the box una opinión válida porque porque estoy usando una distro que es para servidores en una laptop por ejemplo que para enfocada al usuario final ahora si van a montar un servidor que valga la redundancia lo que hace es brindar servicios a otros equipos son excelentísimas pero excelentísimas distros que es lo que llama la atención que esta distro oreón es una distro basada en alma linux pero llevada al mundo del escritorio así que me llamó mucho mucho la atención creo que no había visto este concepto no había visto que hagan esto antes así que vamos a mirarla vamos a la pantalla y la vemos acá estamos en la página web web del proyecto orión orión project punto org miren la página es re linda me gusta como está hecha acá tenemos información dice orión sistema operativo orión es un sistema que apunta a dar un hacer una interfaz de usuario amigable para tener una experiencia informática estable si tiene además una como una versión se llama orión business plus es decir que si por ejemplo ustedes en una empresa no sé más o menos mediana chica tienen un servidor que puede estar tranquilamente funcionando con alma linux pueden también tener las estaciones de trabajo con orión que está basada en alma linux pero está enfocada al usuario final sí y la este sistema operativo va a tener va a tener soporte en algún lado lo vi va a tener soporte para un proceder a 8 o 10 años pero era un montón así que está interesantísimo eso vamos a seguir viendo esto bueno el diseño es muy simple y muy simple habla acá de cuál es la los conceptos de diseño que tiene el sistema aplicaciones que se descargan desde un solo centro de software ya van a ver cuál es este y viene lista para el gaming supuestamente está optimizada para el gaming cosa que yo no probé porque bueno yo no tengo ni tengo una cuenta de steam pero la verdad ni me acuerdo cómo es este ya viene el utris pre instalado steam y battles o wine para para poder instalar aplicaciones de windows si ahora tenemos acceso al código fuente del sistema operativo buenísimo después acá aclara que si queremos soporte de flatpak hay que instalarlo si después de después de instalar el sistema tenemos que instalar el soporte para flatpak en caso que necesitemos aquí desde este botón pueden descargar la imagen iso que yo ya he descargado sí y pueden instalarla yo lo voy a ver en una máquina virtual y una vez que arrancan aparece este grupo donde dice que podemos arrancar orion lime se llama la versión y está en la versión r2 o sea release candidate supongo que es release candidate 2 o sea ya casi 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 final bien bueno ya como verán lo que se abrió o el entorno de escritorio que utiliza orion es geno si no vamos a hacer el tour ahora lo primero que vamos a hacer es cambiar la resolución muy simple la interfaz como verán ahí está bueno que tenemos acá una interfaz muy simple un wallpaper muy muy simple si este es un genome que está recontra tuneado recontra tuneado con arc menu acá y dash to panel para llevar el panel directamente como si esto fuera una interfaz muy parecida a windows y acá a la izquierda como les mostré teníamos el arc menu que es un menú que tiene una infinidad de opciones para que ustedes lo pongan como se les dé la gana tienen algo parecido a windows 11 a unity al viejo y unity a windows xp a windows 7 tiene el lanzador de plasma es decir es es impresionante tenemos accesos directos con este firefox evolution la suite de evolution el navegador de archivos y obviamente el botoncito para instalar bueno todo este espacio vacío en el medio aquí tenemos el relojito con el calendario y acá tenemos los clásicos controles de genome y acá como ven a los windows 10 windows 7 el botoncito de mostrar el escritorio bien chiquitito y en la esquinita sí o sea una interfaz súper súper limpia se van a sentir muy incómodos viniendo del mundo de windows si a mí particularmente no es que no me guste esta disposición sino que lo que no me gusta es que para lograr esto hay que hay que meter muchas extensiones y cuando metemos muchas extensiones corremos un riesgo de que por ahí se rompa sí pero bueno de todas maneras mire vamos a ir a settings de todas formas vamos a ir acá van a ver que está en una versión bastante antigua de que no si es que no me 40 que no me 40 entonces es una versión bastante antigua teniendo en cuenta que dije no me llama por la versión 46 creo 266 46 con lo cual está bastante digamos diríamos desactualizada de acuerdo pero bueno es la elección de la versión que eligieron para quizás para asegurarse de que no se rompa ninguna de estas extensiones y quizás conversiones más nuevas de genome quizás no no funcionen muy bien eso habría que consultárselo al equipo de desarrollo que porque tiene esa versión un tanto antigua de hecho en los repos de orión las versiones de algunos programas son bastante antiguos o sea que esto es como en ese sentido tiene una filosofía lo debía antiguo pero probado si funciona no 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 corren riesgo por eso quizás en su página habla de estabilidad porque prefieren la estabilidad antes de tener la última versión de los patentes vamos a instalar el sistema el instalador que utiliza no podría ser de otra forma es anaconda el mismo de fedora ahí está si está bloqueado con el logro de orión y todo eso sí que miren bastante bien logrado elegimos nuestro idioma español argentina continuamos ahora me va a cambiar bien aquí bien me cambió ya la disposición del teclado automáticamente al poner que el idioma en español argentina me puso latam también me puso la el uso la fecha y hora digamos el uso horario vamos a seleccionar el destino está poniendo hecho más ahí está conectado bueno en la red te convirtió al box perdón con boxes contraseña de roots y esto me dice que es débil sí claro siempre prueba entonces tengo que darle dos veces a botón hecho porque contraseña es muy débil a esto es importante acá tilden si quieren hacer de este usuario un administrador porque en caso de que no lo tienen van a tener que manualmente agregar el usuario al grupo digamos modificar el archivo subvers que incorporando el usuario que ustedes creen si o sea si no por defecto no bien no viene dentro del grupo subvers así que la buenas longitud insuficiente pero qué pasa si le pongo igual ahí está comenzar la instalación y volvamos cuando termine la instalación de orión bueno amigos finalizó la instalación debo decir que demora un poquito no es como otros instaladores que son más rápidos así que yo aproveché para hacerme un matecito y lo que vamos a hacer ahora es claramente finalizar la instalación para eso vamos a reiniciar nuestro recién instalado oreón genio linux vamos a reiniciar y ya arrancamos con la instalación con el sistema instalado perfecto acá estamos nos recibe gdm que es el administrador de sesiones del genome genome tenemos el estándar que está trabajando en weyland y después tenemos el genome en x11 o el genome clásico podemos ingresar en la versión clásica no tuneada digamos no es el caso vamos a tener la experiencia orión que es con con esta disposición bien perfecto como programas preintagados trae muy pero muy poco si para eso vamos acá 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 tenemos todas las categorías en accesorios trae el navegador de archivos que es el clásico navegador de genome como es la versión vieja de genome que yo les contaba miren si abrimos vamos a abrir ahora no sé evolution vamos a hacer así vamos a llevar esto acá ahí está y ahora vamos a llevar esto acá si yo acá hago esto verán que hasta acá me deja no me deja achicar más el programa de archivos si las versiones más nuevas de files esto tiene como es más responsivo para lo que sería digamos el redimensionamiento de la ventana si esto desaparece y ese tipo de cosas pero eso en versiones más nuevas de genome esta es una versión un tanto más viejita con lo cual no tenemos esa función de todas maneras la verdad yo lo voy a ser sincero para ser un digamos esto es un gestor de ventana flotante genome muter que es el gestor de ventana de genome es flotante no me hago mucho problema con eso si si usan tiling bueno ahí si van a extrañar esa función les decía accesorios el editor de textos y el tour de genome en gráficos trae inkscape y trae gimp no trae un visor de imágenes raro herramientas del sistema trae baobab de genome el analizador de discos en la herramienta genome disc el editor de conf gestor de máquinas virtuales a mire ya trae este que es como se llama ay no me sale nombre no me sale ay perdón perdón ahora sí virtual machine manager y virtual machine manager ya lo trae instalado buenísimo eso está bueno ya trae el htop el monitor de sistema y software si ejecutamos el htop nos da que está consumiendo 1.4 gigas sobre 4 gigas que le di en total este y me tiró ahí el procesador un poco un uso bastante alto si tengo actualizaciones para instalar y ahí se está acomodando en un promedio de 2% 3% de uso del cpu en los 4 procesadores y como les decía 1.46 gigas de memoria ram bueno ya saben que genome no es el sistema más pero digamos más liviano de todos lo que sí les tengo que decir es que se siente muy muy ágil es decir en un equipo con 4 gigas de ram por ahí yo no usaría genome pero si tienen un 8 gigas 1.4 por ahí no le va a mover mucho la aguja así que pueden usarlo muy bien porque además se lo siente muy fluido a todos en ese sentido es muy muy fluido que más trae herramienta del sistema dijimos htop monitor del sistema y la herramienta para instalar software que no es otro que genome software si vamos a ver los repos vamos a mirar los repos que trae tiene algunos glitch pero me parece que tiene que ver con wayland y este genome box o sea la máquina virtualizada bien trae activado el repositorio de docker si buenísimo para instalar también programas con docker extra packages para lo que son miles de los mirrors de fedora viene con los mirrors de fedora lo vamos a activar trae los mirrors de fedora los extra y acá tiene los mirrors propios el app stream el sistema base crb que no sé qué será extras high availability o sea disponibilidad alta que será bueno lo activé veamos que hay nfb orion plus vamos a lo demás lo vamos a dejar desinstalado si mejor dicho desactivados tiene rpm fusión ya instalado si el rpm fusión de fedora también listo vamos a dejarlo ahí acá me imagino que para encontrar mayor firmware que esa firma privativo de acuerdo bueno vamos a cerrar esto y después lo vamos a ver en mayor detalle porque vamos a instalar un par de cosas a ver si encontramos más o menos lo que necesitamos en los repositorios de orion o en su defecto tendremos que instalar flat pack y ir a flat pack para flat hub para instalar programas en internet trae firefox hex chat y el visor remoto nada más no trae transmisión por ejemplo para descargar torrents juegos viene con lutris ya instalado y viene con bueno aquí está lutris que yo no sé cómo se usa esto la verdad para que les voy a mentir viene lutris y el wine mine o sea el busca este es el buscaminas de windows el viejo buscaminas que se ejecutará me imagino con wine si ahí está dice la configuración de wine se está siendo actualizada seguramente me va a pedir que descargue los paquetes mono si ahí está bueno lo intentaremos a ver qué pasa mientras tanto sigamos viendo en oficina en oficina no trae nada viene pelada la distro viene pelada a mí no me desagrada porque directamente instalo lo que yo necesito y se acabó el problema en sonido y video trae bracero trae cheese como gestor de cámaras web y trae videos que este es el clásico de genome para reproducir videos no trae un reproductor de audio no trae tampoco vlc que es un clásico en utilidades bueno tenemos calculadora captura de pantalla caracteres bueno lo clásico de genome visor de documentos acá está el visor de imágenes y viene con un apartado de wine donde traen las clásicas el clásico menucito de wine que es donde se puede ejecutar el wordpad bueno el regedit bien eso es todo lo que tenemos de aplicaciones bueno el mono no se me instala nada no descarga así que vamos a instalar algunos programitas mientras bueno esperemos a ver si esto termina de descargar o no vamos a ver software muy bien bien para que este sistema más o menos sea usable por todo el mundo vamos a pegarle una mirada a ver que encontramos en los repos por ejemplo dijimos transmisión ahí está transmisión clickeamos a ver el sistema se presenta como un sistema para digamos amigable para los usuarios y hasta ahora no es necesario abrir la terminal para hacer nada 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 sino que todo lo podemos hacer de forma gráfica acá nos informa la fuente si es de los repositorios de fedora vamos a instalar transmisión nos va a pedir la contraseña seguro bueno no nos pidió la contraseña lo instaló de una vamos a buscar a ver blc blc no está raro raro en live tampoco bueno tiene aparentemente una selección de software bastante limitada a ver vamos a ver acá tenemos audacious dragon player el editor de diagramas via ebins yuk camoso algunas aplicaciones kd tiene bueno lo veo reproductor multimedia parole restrito muy muy limitado miren no eso es todo lo que hay raro muy muy limitado repos muy muy justitos no le vamos a ver acá acá ya veo que está en libre office que lo necesitamos lo vamos a instalar a ver que más hay acá bueno firefox equipaz xc que yo lo utilizo mucho el navegador chromium bueno tiene uff se terminó tiene una selección de software bastante bastante limitada vamos a hacer una cosa voy a buscar acá libre office y vamos a instalar el writer este está en los repositorios oficiales de orión y está en una versión muy antigua es la 7.1 hace dos años una versión vieja pero es lo que les decía ellos tienen versiones bastante anticuadas los paquetes y vamos a instalar también el libro fiscal que seguramente como está instalando el otro acá me va a demorar un rato vamos a volver para atrás ahí está instalando a ver cómo va el mono el mono no pasa nada cancelamos qué más tenemos que instalar blc ah pero no lo encontraba qué raro eh ahí está instalando el writer vamos a instalar vamos a instalar la hoja de cálculo ahí está instalamos y también estaría bueno instalar el programa de presentaciones pero ahora no lo vamos a hacer vamos a ver con el writer y la hoja de cálculo demasiado para que por ejemplo este sistema sea usable para mí yo necesito bs necesito kdenlive necesito este blc que estoy acostumbrado y no están acá es muy raro vamos a abrir la terminal y vamos a hacer un sudo dnf update y vamos a hacer un sudo dnf update recuerden que esta distro es rtm si vamos a actualizar primero los repos y tengo que tengo una actualización para aplicar así que la vamos a aplicar me va a actualizar todo el sistema así que vamos a esperar un ratito y paso esta parte y volvemos para quiero buscar el programa desde la consola así que ya volvemos listo listo amigos acá termino de actualizar ya quedó actualizadito el sistema así que lo que voy a hacer ahora es un sudo dnf search vlc no puedo creer que no este vlc si esta vlc mira si esta que raro no? que raro que con dnf revisa bien los orígenes del software y con el de genomes software no raro estoy pensando que es lo que puede estar pasando vamos a instalarlo al sudo dnf install vlc vamos a instalarlo está de acuerdo? me instalar librerías me instalar librerías que ustedes plugins me instalar de todo pero ustedes saben que vlc reproduce lo que le tiren bueno ahí va con vlc ya termina ya termina ya termina listo y busquemos a ver si esta cadenlive si esta cadenlive y obs a ver obsstudio acá esta si bueno es raro que con el gestor gráfico no encuentre el programa que quiere instalar y si desde la consola lo cual ya no la hace tan user friendly como prometen pero bueno sacan de ese detalle que seguramente no es una versión final así que tengan en cuenta eso también y que estoy en máquina virtual pero el sistema encontró los programas si vamos a ir acá a ver donde esta mire tengo un me marca con un puntito donde tengo programas nuevos acá teníamos transmisión ahí esta y acá tiene que estar vlc ahí esta que ahí lo tenemos bien bueno vamos a finalizar el video y les quiero después contar cuáles son mis reflexiones cuál ha sido mi experiencia este pero antes quiero mostrarles vamos a cambiar el fondo porque es horroroso este fondo de pantalla este me gusta ahí esta tiene no tiene muchos fondos y de hecho mucho de lo que tiene es el mismo pero en otra tonalidad de color vamos a quedarnos con este y listo eh detalle no tiene el genome tweak tool tienen que instalarlo ah no si tiene retoque de genome acá esta ahí esta y extensión no ven no lo tiene tienen que instalarlo o sea me abrió el el genome software si tienen que instalarlo si quieren cambiar los temas por ejemplo si porque viene con varios temitas o sea el tema orión verde orión azul orión black porque la verdad que están están muy blanco para mí esto yo siempre soy de los temas oscuros este y extensiones tampoco está eso también tienen que instalarlo desde 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 genomes software si me hace un glitch en la pantalla pero bueno no quiero sacar conclusiones porque estoy en máquina virtual eso es fundamental bueno y acá por ejemplo puedo controlar una configurar algunas cosas de entorno genome entre ellos el tema vamos a cambiarlo vamos a ponerle orion blue dark blue dark blue dark los iconos vamos a dejarlo fluent y y acá hay que instalar un para cambiar el tema de la shell pero igual queda lindísimo así a mi me gusta las aplicaciones al inicio la barra bueno dice barra superior pero no existe la barra superior está controlada por este app este plugin que es dash to panel que vamos a mostrarlo así rápidamente el art menu para que ustedes vean es impresionante la cantidad de opciones que trae impresionante donde podemos donde queremos verlo al armenio si en este caso está dentro de dash to panel la posición en el panel puede modificar el comportamiento de la esquina superior en este caso está desactivada acá por ejemplo para que se abra con la tecla super yo actualmente con la tecla super abro el menú de actividades si lo puedo cambiar como así y listo y ahora abre el menú arc y acá viene lo que les decía miren todas las opciones que trae pero es impresionante tradicionales tenemos 1,2,3,4,5,6 la de armenio brisk whisker genome menu mid budgie después tenemos las modernas unity plasma toknik no sé cuál es insider redman windows 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 11 o sea para cansarse después tiene disposiciones de táctiles o sea que son la pantalla más me parece más a con ah no elementary como el menú de elementary a ver lo pongamos sí como el menú de elementary o como el menú de la chromebook ahí está los menú simple 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 y simple 2 y esto ya es cascada tipo launcher tipo launcher a ver este esta aplicación no tiene un montón de opciones y alternativas el raven como el menú de este entorno de escritorio ahí no me sale nombre el que usa solos el que usa solos es budgie budgie tiene el panel raven que en realidad muestra otras cosas pero acá sería un menú a los raven bueno tiene varias cosas yo lo voy a dejar como el bris perdón arc menu y listo el tema si queremos acá si hacemos clic acá lo que vamos a hacer es nosotros decirle qué tema queremos el borde la todo el tamaño de la letra absolutamente todo en este caso yo no me complico lo dejo así sí y acá también cambiamos el tamaño bueno eso a mí me cansan ya tantas opciones y les voy a ser sincero sí pero tiene un montón de cosas el menú arc si lo dejamos como estaba ahí está y a su vez el dash to panel también madre mía que tiene opciones esto se van a cansar la posición el tamaño los elementos que se van a ver el estilo los márgenes internos de los iconos animar acá por ejemplo está a lo metro a lo windows sí eso lo pueden pueden cambiarlo este si quieren que sea un puntito qué sé yo ahí está vamos a poner un puntito y al otro vamos a poner no sé una una línea un guión ahí está el comportamiento uff tienen para divertirse un rato lo que les guste este tipo de cosas a mí me gustaba antes ahora ya la verdad que me agobia tantas opciones voy más a lo a lo simple pero tiene un montón sí este bueno amigos vamos a las conclusiones del vídeo este sinceramente le voy a decir mi honestísima opinión pero en las conclusiones vamos muy bien amigos y amigas del canal espero que les haya gustado les haya llamado la atención esta distro yo les debo decir algo yo a la distro no me animé a encargarla en hardware real dije primero la vamos a ver en hardware virtual y vamos a mirar un poco de que se trata y la estuve usando bastantes horas diría casi 4 o 5 horas este en máquina virtual me llamó mucho la atención lo ágil que se mueve y ningún error o sea impecable el funcionamiento de la distro que cosas digamos esto me dejó un buen sabor de boca el decir bueno estoy usando una distro que usa de base una de las mejores distros que hay para servidores con lo cual sabemos que tiene que tener muchísima estabilidad y bueno con un genome que después es una cuestión subjetiva si les gusta esta disposición si no les gusta pueden usar el genome clásico así que eso es altamente relativo tiene ese escritorio todo tuneado lleno de extensiones de genome quizás para darle esa sensación de que se sienta más en casa el usuario que recién llega algo que no me gustó fue que tenga versiones por ahí tan 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 desactualizadas de los programas empezando por por el mismo entorno de escritorio este y después por ejemplo libre office esta versión 7.1 bastante tiene varios años entiendo que tiene que va en línea con la idea de la estabilidad entiendo eso pero me parece que como que se fueron un poquito al extremo y que no esté integrado como corresponde el genome software con las fuentes por algún motivo desde terminal puede instalar lo que se me dé la gana y desde el genome software no evidentemente no busca de todas las fuentes que tiene disponibles está bueno que venga con integración con docker está bueno que bueno flat pack no viene instalado por defecto pero es súper simple de instalar flat pack y ahí tienen también otro mundo de aplicaciones para instalar este y el sistema funciona muy bien la verdad tengo que decirlo muy ágil obviamente es un genome así que 1.4 de gigas de memoria ram para muchos es un montón todo depende del equipo que tengan vuelvo a repetirles con un equipo de 4 gigas de ram no lo recomiendo no recomiendo ningún genome salvo algún genome metido arriba de un void o algo así o arch en donde se instala lo justo y necesario y a lo mejor en 900 megas estamos andando pero la mayoría de las distros con genome no van a bajar del 1.3 1.2 1.4 es normal si no es de lo más liviano podrían haber puesto un xfc o de última se le puede instalar un xfc y la cosa cambiaría bastante lo bueno es que tenemos un sistema operativo de desarrollado para servidores con lo que significa en términos de estabilidad llevado al escritorio en máquina virtual durante cuatro o cinco horas a mí me anduvo perfecto no puedo decir otra cosa y bueno salvo mencionar esos puntos negativos que les comenté recién así que es un proyecto bastante interesante y a tenerlo en cuenta porque como también les dije en el principio no es una versión final así que vamos a ver qué pasa esto es todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado como siempre muchas gracias a mis productores generales muchas gracias a todos los que pasan por el canal para los que le dejan un me gusta a los que se suscriben muchas gracias de corazón a los que comentan inmensas inmensas gracias así que como siempre que les dejo la forma de ayudar al canal y bueno nos estaremos viendo en próximas entregas aquí en la garza resistente les mando un fuerte abrazo y nos vemos chau